Hola amigos, bienvenidos a mariamatorres.com y hoy vamos a estar hablando de una aplicación que te ayuda a que tú puedas transmitir en vivo desde tu fanpage o desde tu perfil sin tener que usar intermediarios, programas intermediarios que hacen la cosa un poquito más complicada. Si tú te has preguntado, ¿cómo es que hay gente que puede hacer videos en vivo y pueden ver lo que sale en la pantalla y pueden compartir pantalla y pueden compartir una presentación y a la vez también hablar y hacen todos esos truquitos, hoy te voy a enseñar cómo se puede hacer. Este sistema operativo que voy a estar hablando hoy, que se llama eCAM, eCAM es solamente para Mac, para productos Mac. Si tienes una computadora Mac, este programa es para ti. Para computadoras Windows, ¿verdad? Se usa el OBS. Mantente conectado aquí a mi fanpage y aquí a descargar el regalito que tengo aquí arriba para que puedas recibir mis correos y puedas saber cuando estoy haciendo tutoriales y videos en vivo y puedas enterarte de cómo tú también puedes hacer los videos compartiendo pantalla y con todos estos truquitos, no importa el sistema operativo que tengas. Pero hoy vamos a estar hablando específicamente del eCAM que es para Mac. ¿Ok? Entonces, le voy a compartir la pantalla. Segundito. Ok, aquí estamos en mi pantalla, ¿verdad? Lo que vas a hacer es, primero que nada, vas a ir a eCAM live.com. Ok, eCAM.com. Ok. Entonces, le vas a dar al programita que dice aquí, lo puedes tratar gratis, ¿verdad? Lo puedes tratar. Le vas a dar try free. Él va a descargar. Cuando descargue, lo abres. Y lo vas a ver que aparece en tus descargas, ¿verdad? Aquí, una vez lo abres, aquí usar el demo. Y entonces, vamos a la configuración de la cuenta. Vamos a ir aquí a donde dice eCAM live demo. Y le vamos a dar login. Se te va a preguntar qué cuenta de Facebook tú deseas utilizar con este tutorial, con esta aplicación. Bueno, pones la cuenta donde tienes amarrada tus grupos y tus fanpages. Y luego vas a poner, pues, tu contraseña. Y, bueno, le puedes decir que te mantenga aquí activo o si tienes varias cuentas, pues, puedes no marcar aquí la flechita, la palomita. Todo depende de lo que quieras, ¿verdad? En mi caso, yo no comparto la computadora con nadie que haga videos en vivo. Ok, no hay problema. Y aquí le damos login. Y entonces, te va a preguntar que si podemos... Bueno, me está diciendo que ya yo tuve una sesión anterior. En tu caso, te va a decir que, bienvenido. Perfecto, aceptar. Y ya estás adentro. Mira qué chévere es esta aplicación. La aprende, ¿verdad? Entonces, automáticamente se va a sincronizar. Aquí puedes ver, aquí abajito. Aquí abajito. Vas a poder ver, si le das al botoncito, tu perfil o tus diferentes grupos y fanpages. ¿Verdad? Digamos que yo quiero... Vamos a hacer una prueba. Digamos que yo quiero hacer un video dentro de dos horas. ¿Verdad? Vamos aquí a la tribu de mujeres. Aquí le puedes poner la descripción, pero si lo vas a poner para el futuro, lo puedes poner aquí donde dice On Schedule. Le das clic. New Schedule. Aquí pones la descripción, ¿verdad? Estén pendientes. Y aquí le puedes poner una fotito que identifique quizás el logo de tu negocio o el tuyo, ¿verdad? Algún tipo de fotitos, dependiendo de dónde lo pongas, si es en el grupo que lo vas a poner. Le puedes poner así, ¿verdad? Este, por ejemplo, el logo de mi academia. Y le damos Agendar o Schedule. Y eso ha sido ya programado, te enseño acá. Vamos a Facebook. Vamos a Facebook. Vamos a Facebook. Y aquí vas a ver qué dice que en dos horas estaré dando, ¿ves? En el grupo donde puse la programación. Excelente. Entonces, por otro lado, eso es si lo programamos, ¿verdad? Así lo puedes hacer con el fanpage, con cualquier grupo. Si lo queremos hacer al momento, entonces lo que haces es que coges dónde quieres salir en vivo. Digamos que quiero salir en ese mismo grupo. Bueno, ya aquí sería empezar nuevamente. Puedes quitarlo, el programa, y vos lo vuelves a abrir. Le das Demo. Y aquí, entonces, puedes decir que vas en vivo. Ok, entonces, digamos que queremos hacer uno en el momento, ¿verdad? Cogemos otro grupo. Y aquí donde dice Entrar la descripción, ahí es donde vas a poner la descripción del video. ¿Verdad? Y aquí a la derecha vas a ver que tienes como para una fotito o como para texto. Le puedes dar clic y le puedes poner texto. ¿Verdad? Digamos que vas a hablar de hoy el tema de la marca personal. Puedes escoger el color que quieres que esté el texto. Y aquí lo tienes añadido. Y también puedes escoger la letra. Todas esas letras que están aquí. Puedes acomodar donde quieres que vaya. Igual que puedes también poner una foto encima, en Image Overlay. Digamos que tú tienes ya algún tipo de foto con tu nombre. Y ya tienes como un logo. Ah, bueno, yo tengo uno aquí. Voy a coger el pequeño loguito de mi academia. Y bueno, yo puedo dar mi clase con mi loguito aquí y voy dando mi clase y le doy personalizo mi presentación. Entonces, eso no se queda ahí. Esto está buenísimo. Miren esto. Vamos aquí a Go Live. Entonces. Aquí estamos en vivo. ¿Ven? Esa cara. Entonces, aquí estamos en vivo. ¿Ven? Estamos en vivo en el grupo que escogí. Excelente. Entonces, como puedes ver, así es que se verá la pantalla porque estás usando el demo, ¿verdad? La versión gratuita. Te va a salir así aquí. Entonces, una vez estés compartiendo, saliendo en vivo, puedes, dentro de tu pantalla, puedes compartir la pantalla. Vas a ver que ahora se va a ver ahí la pantalla de la computadora. Apretando el botón del medio, aquí arribita. Ven que se ve la pantalla. Que puedes compartir una presentación, puedes, ¿verdad? Compartir temas de interés. Y también, quitas esto. Aquí te va a decir cuántas personas están conectadas. Verá. Aquí te quitas esto y pones otra vez la pantalla de la cámara. Y también puedes insertar un video. Ves, puedes coger un video. Por ejemplo, también de una presentación, alguno en training que hayas dado, algún video que quieras discutir con tu grupo. Entonces, escoges el video XY que quieres utilizar de prueba. Y él va a salir aquí. Van a ver la presentación. Hola. Y tú puedes hablar del tema. Al final, miren esto. Cuando le das acabar, te da la opción de que si lo quieres compartir en YouTube. O sea, que ya de antemano te da la opción para que tú puedas optimizar tu esfuerzo. Ese contenido que creaste bueno lo puedas utilizar ya en otras plataformas para que pueda atraer más gente y pueda llegar a más personas que es lo que tú quieres. Ves, aquí te dice qué quieres hacer. Ver el post, borrarlo, enviarlo a YouTube o ver el archivo. Aquí le puedo dar enviarlo a YouTube. Esto es una prueba. Te pregunta si lo quieres publico o en Listed, por ejemplo. Te va a preguntar cuál es el área del braille en YouTube. Le das Upload y mira, está subiendo. Ya llega directamente allá. Qué éxito. De igual manera, si no, en este caso sabemos que era una prueba, le voy a dar Delete y automáticamente borra el post de Facebook. Esta prueba, queda eliminada. Es un éxito esta aplicación. Y bueno, yo entiendo que les va a ayudar a muchos, ¿verdad? Los que tienen el sistema operativo Mac. Me encantaría que me enviara sus preguntas. Tienen preguntas, dudas, se pueden contactar conmigo aquí a través de este fanpage o a través de mi Whatsapp. Con mucho gusto, ¿verdad? Les contesto ahí, ¿verdad? Es 1787. Se lo voy a poner aquí. Aquí está mi Whatsapp. Y bueno, un placer nuevamente. Estamos en contacto. Recuerda que detrás del miedo está el éxito. Hay que lanzarse, hay que empezar a crear contenido. Lo mejor que puedes hacer es crear contenido y poder ponerlo tanto en tu blog como en tus otros grupos como en tu canal de YouTube. Eso es súper bueno. Y si te puedes organizar y ponerlo todo a correr en automático, mucho mejor. ¿Ok? Y bueno, entonces estamos en contacto en el próximo video. Bye, bye.